Turbio Fondeadero Noche del dolor, náufragos del mundo y han perdido la ilusión, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, sordos cementerios de las naves que al morir piensan sin embargo que ansia el mar han de partir. Niebla de riachuelo, amarrado al recuerdo, yo vivo esperando, niebla de riachuelo, de este amor para siempre, me vas alejando. Nunca, nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós, esa misma voz que dijo adiós. NIEBLA DE RIACHUELO Que dijo adiós, esa misma voz que dijo adiós. NIEBLA DE RIACHUELO